Hola Héctor Tello de ESPN, con qué sensaciones se queda del partido, sobre todo en dos tiempos otra vez el equipo en el primero tuvo quizás para quedarse con la victoria y bueno pues en ese un tiempo con la necesidad de modificar y encontrar ese espacio, de pronto también Tigres los dejó y Juárez también terminó por llegar. ¿Con qué sensación se queda y cuál es el análisis? No, por supuesto que hubiéramos querido ganar, pero el equipo intentó, el equipo buscó, encontramos un equipo bien ordenado que trató de unificar nuestras fortalezas, nosotros intentamos hacer algunas variantes y bueno los jugadores que entraron también entraron con esas ganas de querer aportar y querer buscar el gol. Al final siempre he dicho que en un partido se van a correr riesgos, estábamos en casa y quisimos ir por el partido y bueno por momentos dejamos espacios que el rival también cuenta, entonces trataremos de trabajar sobre eso, es una semana con muchos partidos pero el equipo yo creo que está bien. Gracias Alex, hola profe, ¿cómo está? Tiene que ver, influye que recién acaban de jugar el fin de semana, tiene que ver en lo físico también y bueno y si es así pues pensar en el viaje que se viene el viernes, ¿influye en lo físico tal vez este rendimiento que se vio hoy? Bueno, jugar tantos partidos en una semana, por eso también tenemos el recurso de poder hacer cambios para refrescar y repartir minutos y que el equipo buscara tener siempre esa fortaleza, desgraciadamente te digo creo que nos faltó estar un poquito más atinados con la pelota y vuelvo a insistir en que el rival hizo su trabajo, se ordenó y buscaba contragolpear, yo cuando llegué aquí hace unos días dije que no iba a haber excusas y trabajaremos para seguir consiguiendo resultados, también hay que decir que se colgó el cero atrás y que se sigue sumando. Foxport. Gracias Alex, buenas noches Chima, Sergio Treviño de Foxport. Chima, ¿qué tanto puedes o qué tanto se puede imprimir el sello de Chima? No, todavía no hayas ni cinco días, ya tuviste dos partidos y ya viene otro rápidamente, ¿qué tanto puede verse? O sea, es complicado también esa parte. Es complicado, por supuesto, pero confío mucho en el equipo, confío mucho en los jugadores. Para mí lo más fácil ahorita sería decir eso, que no he tenido tiempo para trabajar, prácticamente los entrenamientos que hemos tenido para recuperar al equipo, pero vuelvo a insistir, o sea, nosotros tratamos de buscar el partido, fuimos a querer agradar a la gente y en ese querer ir hacia adelante dejamos espacios que el rival aprovechó. Digo, tampoco creo que nosotros tuvimos las mejores oportunidades y al final creo que el gol hubiera cambiado la historia, pero no fue así. Gracias, Matías. ¿Qué tal Chima? Buenas noches, Matías Giraudi para Once Diario. Por ahí, en el resultado la gente se va un poquito molesta, obviamente todos quieren ganar y los sabucheos al final los entendés desde ese lado de querer ganar siempre. Y la otra, el tiempo, lo decía mi compañero recién, es muy poco entre un partido y otro y ahora van contra un equipo también que le gusta esto de encerrarse como es el Atlas. ¿Cómo va a ser tratar de abrir cuando los equipos vengan a proponer estos tipos de partidos? No, bueno, respecto a la gente no hay más que agradecer. O sea, es un día difícil, laboral y venir la gente en la cantidad que vino, por supuesto que ellos están en sus derechos de exigir. Yo no tengo ningún inconveniente con eso, siempre estoy agradecido con ellos, saben que, y yo dije que este equipo se iba a entregar en cada partido y esa es la idea, esa es la idea. Y respecto a la cantidad de partidos, pues todos estamos igual. O sea, todos jugamos la misma cantidad de partidos, trataremos de analizar lo que viene, de hacer una buena estrategia para seguir sumando y seguir estando en lo alto de la tabla, que así es ahorita. Últimas dos preguntas. Juan Reina, por favor. Buenas noches, Chima. Juan Reina de Cancha del Norte. Ahorita que mencionabas una semana ya casi que asumes al mando, ¿qué ponderas más el hecho de que el equipo continúe invicto o esa búsqueda de un sello característico tuyo en este equipo? Gracias. Sí, bueno, siempre instalar ideas y querer hacer un sello particular, por supuesto que todo lleva tiempo, ¿no? Pero nosotros estamos en la urgencia de seguir sumando, de seguir estando dentro de los primeros cuatro, de buscar la calificación directa. Y, bueno, en ese Inter también fue importante que estamos utilizando la ventaja que nos da el reglamento de hacer la mayor cantidad de cambios para darle minutos a todos y que en su momento también tengan ritmo de partido. Última pregunta. Gracias. ¿Qué tal, Chima? Buenas noches. Buenas noches. Ahora que ya viste el cuadro que ha venido siendo titular y que, bueno, pues también supongo que no has querido moverlo mucho porque has tenido poco de trabajo, para el partido contra Atlas podrías presentar algunas modificaciones en la alineación para ver qué es lo que te pueden dar como titulares otros jugadores o qué profundidad te pueden dar como el caso de Lain y Socorro. Lo analizaremos junto con mi cuerpo técnico. Primero tendremos que analizar el partido de ahorita, ver qué se hizo bien, aspectos a mejorar y en base a eso también esperar el día de mañana para ver cómo amanecen los jugadores y quiénes tienen alguna circunstancia y si vemos la necesidad de poder meter a hacer alguna modificación, la haremos. Pero la idea es seguir haciendo lo que se venía haciendo porque creo que el equipo ha hecho un buen torneo. Entonces yo me apego a eso y ya en el camino buscaré hacer algunas variantes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.